Estamos de compras, el pollo crece y el pollo engorda, ¿verdad? Ya compramos. ¿Cuánto fueron dos? $950, junto con este, el alacrán crece. Alphadex. Alphadex. El alacrán, este, para la plantilla. Alphadex. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo bajo aquí Y el engorda ya Lo bajamos el otro El engorda yo diría que aquí Aquí engorda Este es el engorda No fui yo Gracias Muchas gracias De nada Muchas gracias Lo bueno que aquí Traigo un letrero Baby on board Y bebé a bordo Para que me respetes Y voy despacito Y si Tenemos dos babies Tu cartón Listo Gracias No lo hagas Lo duele Biérgeo Sin Con Están Am I Eh Gracias.